Hola, hoy voy a hacer un video de Abraham Mateo A ver si les gusta El universo Cuando ella no está No puedo pensar No me puedo concentrar No me puedo concentrar No me puedo concentrar Wither my heart starts to raise My head is saying cut To the chase And so no matter what it tastes I gotta make the girl My girlfriend Hoy el corazón me va a estallar Y no me atrevo en la que verá Pero mejor valor voy a lograr Sé que un día mi chica ya será Traté de oírla Traté de no mirarla más Well, except to see her look at me Yo me acerqué Y sorpresa no podía hablar Wither my heart starts to raise No me ya puedo reír Soy el más feliz Pero el universo I could see her look at me Cuando ella no está No puedo pensar No me puedo concentrar Wither my heart starts to raise My head is saying cut To the chase And so no matter what it tastes I gotta make the girl My girlfriend Hoy el corazón me va a estallar Y no me atrevo en la que verá Pero mejor valor voy a lograr Señora mi chica ya será No me atrevo en la que verá No me atrevo en la que verá No me atrevo en la que verá Eres fuerte No me atrevo en la que verá No me atrevo en la que verá